Hola mis tesoros, bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal, espero que se encuentren súper bien El día de hoy les traigo una reseña que me tiene súper emocionada Bueno, me tiene emocionada porque hay una paleta, que ya se las voy a mostrar para no darles tanto rodeo Que es esta de aquí de Huda Beauty, no sé por qué me confundo Quiero decir Huda Beauty y se me escapa Lluvia's Play, no sé, como que no sé por qué los confundo Pero bueno, es Huda Beauty con su nueva paleta Esto me tiene emocionada porque ellos me estuvieron mandando los productos Es la primera vez que me contacta Huda Beauty para mandarme los productos Así es que emocionada por probar la paleta que está súper icónica Y también porque ellos me lo mandaron, así que me siento súper feliz por eso Pero también me mandaron una máscara de pestaña que tiene muy buenas reseñas Al menos aquí en la comunidad de la belleza italiana, así es que no veo la hora de probarla Un producto de su línea de skin care que se llama Wishful Y es un exfoliante, también muy muy famosito, yo creo que en toda la comunidad de la belleza Porque hablan muy bien de él, así es que no veo la hora de probar estos tres productos con ustedes Dicho esto, les cuento que yo he probado varios productos de... Que les digo que se me escapa Dicho esto, yo he probado varios productos ya de Huda Beauty Tengo polvos, corrector, paletas, simplemente de paletas he probado su formato pequeño Por eso me emociona tanto probarla grande De las pequeñas probé esta que me encanta, les he hablado muchísimo aquí en el canal sobre esta paletita Y también compré la Rose, que fue la que salió en esta edición Pero le estuve regalando también muy buena pigmentación O sea, me gustan sus paletas pequeñas, las que he probado Pero de las grandes no tengo ni una, o sea, esta será mi primera paleta Y quiero ver qué tal las sombras de las paletas grandes de Huda Beauty Bueno, el primer producto que vamos a estar probando es el exfoliante Se llama You Glow y dice que es a la papaya Es lo único que entiendo aquí, la palabra papaya, lo demás está escrito en varios idiomas Tiene un montón de ingredientes, o sea, la lista de ingredientes es desde la puntita de la caja Y son todos chiquititos, así es que tiene un montón de ingredientes esta cosa Bueno, en el primer ingrediente tiene agua Y en el quinto ingrediente tiene alcohol Así es que es un exfoliante que tiene alcohol Ácido cítrico también Y ácido salicílico Y entre ellos un montón, pero montón de ingredientes Pero más o menos los principales y los que más yo conozco Pero bueno, antes de hablar y sacar cualquier conclusión Lo voy a estar aplicando y vamos a ver qué tal no funciona en el rostro Se le siente un olor a perfumito Vamos a ver, vamos a aplicarlo aquí Foliarnos el rostro a ver qué tal Me voy a enfocar mucho más en las partes donde más tengo yo críticas Que son mi frente Bueno, en general toda mi zona T Y aquí a los lados de la nariz Y lo primero que les puedo decir y que siento Es que es súper delicado Te parece que no te estás exfoliando la piel Sí se siente una tierrita Pero no es que ese exfoliante brusco que uno está acostumbrado, menos yo Sino que se siente bien, bien delicado No sé ustedes que si lo han probado Para mí es la primera vez Y saben que yo amo los productos de Skincare Wow, se siente de verdad bien cómodo Personalmente lo usaría dos veces a la semana Porque les digo, es súper ligero Demasiado ligero Voy a lavarme porque estos grupitos me están cayendo en todas partes Pero muy buena, muy buena impresión la de este producto Bueno, ya con la cara de nuevo hidratada Me estuve haciendo la rutina y me hice las cejas Y les voy a poner por ahí para que vean cómo se ve la piel Aunque es muy difícil lo que es la reseña en un día de un producto de Skincare Se necesita más tiempo para probarlo Pero como primera impresión debo decir que me gustó Y que esta zona, señores, me la siento tan lisita Tú pasas la mano y se siente muy lisa Y yo ya me estoy llevando brillitos a la cara Siempre dejo un regalo de brillo yo en la cara Entonces como primera impresión es un sí, el producto Así se presenta la paleta, se ve muy bonita Tiene un empaque de plástico Y un espejo súper grande Las letras de nombre, en relieve Tú lo sientes, es como si fuera en 3D Y aquí detrás tenemos toda, toda la información de la paleta Es bastante sencillo como empaque Pero siento que es una paleta que podemos llevar donde quiera O sea, porque el tamaño no es de esos incómodos La vez que la abres es donde viene lo icónico, señores Estos son los tonos que tienen Muy bonitos los tonos Y hay una mezcla aquí de tonalidades Entre mates, shimmer Se ven unos shimmer también como que estilo mármol Muy bonitos Y también hay mates con ese estilo así mármol Pero obviamente el color que ha dado mucho de hablar de esta paleta Es ese tono de la punta Que tiene como que unas perlitas Pigmento bronceado Y también tiene como que un pigmento moradito Todo en brillo Es como si fuera satinada Y por encima tiene como que gel No sé cómo explicarles Pero más o menos es la explicación que les puedo dar Aunque no sé, una vez que lo probemos Cómo vaya a funcionar Porque yo tengo mi párpado graso Por lo tanto, si me llevo productos grasosos Ahí arriba El maquillaje no me va a durar ni media hora Así es que siento que es un color que tal vez no vaya a usar mucho Pero lo voy a asociar aquí con ustedes Para que vean cómo es Y le voy a hacer swatches así más o menos a los colores Además me llaman la atención Y obviamente es este de aquí Miren la pigmentación de ese tono Este de aquí que es un tono mate Pero tiene ese efecto mármol Y cuando lo miras así en la paleta parece cremoso Yo espero que no Porque... ¡Ay! Es súper cremoso Y una vez que tomas el swatch Queda como de un solo color Bueno, un poco de los dos En mí se ve así como que clarito Aunque viendo videitos en Instagram Se veía un color oscuro Y también nos quedan los shimmer Efecto mármol Le voy a hacer swatches algunos también Para que vean cómo se ven Aquí estuve poniendo cuatro swatches De sombras Para que vean cómo se ven Tenemos este de aquí Que es el tono de ciré Es un tono rojo shimmer Y está hermoso señores Una pigmentación Es súper cremoso Este de aquí lo ven de dos colores Porque es como duocrone Este de aquí que también es duocrone Y está bello Este de aquí Bello, bello, bello De dorado Qué hermoso Se ven divinos de verdad Entonces a esos cuatro Les voy a hacer swatches Porque sinceramente Me interesa probar la paleta En los ojos Y no tanto en la mano Pero a un color que sí Les voy a hacer swatches con ustedes Es obviamente a este niñito de aquí Y lo voy a hacer aquí con ustedes Para que vean Es que no veo a la hora De meterle el dedo Voy a usar mi uña Que no tengo uña para ver Es cremoso Y es como Es como si fuera un gel Es como si fuera un gel Dios mío Eso ni se ve Eso ni se ve Miren Es como si fuera así Un gel Como si fuera no sé Vaselina Y ya que le haces el swatch Se mezcla todo Y es que va saliendo el pigmento Ahora Como se use este tono No tengo idea Ahí le estoy pasando nuevamente Pero con todo y eso No se ve Se ve como si fuera una grasita En esa zona de ahí Creo que es mejor Si me lo pongo por aquí Para que lo vean mejor Es como si fuera una grasita En el dedo No entiendo No entiendo Para qué se usa Ahora sí Ya con mi prebase aplicada Vamos a probar esta paleta En los ojos Que es donde nos interesa Voy a estar tomando Como primer tono Este de aquí Que fue primer mate Al cual le hice swatches Y me encantó Por aquí debajo De la Uy Dios mío Yo pensé que iba a ser más claro Lo voy a aplicar No me lo voy a llevar Tan arriba de la cuenca Ya que veo que es oscurito No quiero usarlo Como tono de transición Así es que lo voy a aplicar Simplemente aquí En la zona V del ojo Creo que se puede ver La pigmentación De este tono Yo pensé que iba a ser más clarito Pero no Es bastante oscuro Y voy a tomar el tono Spicy Que es el más oscuro De la paleta Este de aquí Con este voy a dar profundidad En la V externa del ojo Es muy similar Al que acabo de aplicar Pero Se llega a notar Un poquito de intensidad Voy a ver si Intensificándolo Puedo obtener El resultado que yo quiero Y lo voy a estar aplicando De la misma manera O sea En la V del ojo Aplicando la mayor intensidad En la parte final Y lo que me va quedando En la brochita Es lo que me voy llevando Al inicio del ojo Para marcar muy bien Este pliegue de aquí Y que el ojo Se nos vea como que más abierto Y que no se nos marque El párpado caído Y yo no estoy pasando Ningún trabajito Para difuminarlas O sea Lo normal que se necesita Con una sombra mate De tonalidad oscura En su poquito de fallout Como pueden ver En esta zona Y aquí también Lo que son los mates Si tienen su poquito de caído En este lo que quiero hacer Es limpiar El tono O sea Todo el maquillaje En la parte superior Y también en los bordes Voy a sacudir el exceso Que soltó bastante polvito Y voy a estar limpiando En la parte de adelante Si usas un tono claro Para limpiar El efecto del maquillaje O sea El resultado final Se va a ver mucho más limpio Entonces siempre usa Un tono más clarito De los tonos que usaste Para difuminar Y así puedes quitar Todas las marquitas Manchitas Rayitas Y los parches Que se te hayan quedado En la sombra Con poquito producto Te enfocas bien Donde quieres difuminar Que en este caso Para mí Es en todo el borde Y paso con la brochita Si es más pequeña Que esta Mejor todavía Pero yo no la encuentro Ahora mi brochita Entonces lo estoy haciendo Con esta Y con mucho cuidado Y ahí puedes ver Que la parte de arriba Te queda bien difuminada Y el maquillaje Se te ve mucho más limpio Y como mismo te enfocas En la parte de arriba Tomas un poquito De producto Y te enfocas En la parte final Que aunque no lo parezca Hace mucha diferencia En el maquillaje Vamos a probar Los shimmer Y por cuál me voy Porque hay un montón Y están todos Súper lindos Entonces no sé Me llama la atención El rojo A que le hice swatch Que es súper cremoso Así que voy a ir por eso Siento que estos son De los tonos Que se aplican perfectamente Con este tipo de brochita Que venían en las paletas Bien antiguas Estas de aquí Entonces voy a tomar El tono de Cire Señores que es cremoso Le metí la mano Y miren eso Creo que ahí pueden ver Solo que le metí la mano Para hacerle el swatch Es súper súper cremoso Así que con esta brochita Se me va a hacer Mucho más cómodo Y también con el dedo Se puede aplicar Y queda perfectamente Uh 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 Qué bello Aunque sí es muy cómodo Aplicarlo con la brochita Siento que con el dedo Me va a dar un mejor resultado Así es que voy a usar Mi dedo Donde no tengo uña Miren eso señores O sea Yo no sé si ustedes Lo puedan notar ahí En cámara Definitivamente Con el dedo Es mucho mejor Qué lindo Está este tono Listo Este tono Lo voy a estar dejando así Siento que se ve muy bonito Yo espero que la cámara Le esté haciendo justicia Mira que me puse A jugar con ella Espero que se vea Ahora sí quiero Probar uno de los tonos Mármol Porque no hemos probado ninguno Y creo que me voy a ir Con este de aquí Que es un dorado Aunque Este me llama mucho la atención Está muy bonito Este rosadito Y siento que hacen un juego Tremendo Los dos Pero como quiero probar Una de estas sombras Me voy a ir con el Flower Power Claro Y dorado oscuro Así es que vamos a ver Qué tal se ve esto En la parte de adelante del ojo Si se vuelve más claro Si se vuelve más oscuro Porque son de esos tonos Que tú lo aplicas Y como son duochrome Ya una vez que te lo aplicas Es que te das cuenta La tonalidad que tiene Es súper Uh Me cae en el ojo Es súper polvoso No, 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 no Siento que se ve muy pobre Al lado de este tono No se ve tan lleno Pensé que iba a ser Un dorado de esos Intenso Es ese de ahí Pensé que sí iba a ser Un dorado súper intenso No, no No me gusta para nada Cómo se ve Así es que voy a saltar rápido Para el dorado de abajo Que se llama Tantrix Este de aquí Y lo voy a aplicar En la parte de adelante Ya que tenemos dorado Voy a ver qué tal se ve Este en la parte de adelante Ah Esto es un dorado Espero que también Pigmente bien Y que no se le caiga El pigmento Porque a la sombra anterior Lo que hice fue Caersele todo el pigmento Por eso se ve tan clarita Así es que este Lo voy a aplicar En la parte de adelante Esto es otra de esas sombras Que con el dedo O con este tipo de brochita Se van a aplicar mejor Definitivamente Sí Ay no sé Es extraño Saben Este rojo Que aplicamos En la parte de atrás No sé Se me hace un rojo Shimmer normal Bien fácil de aplicar Bien bonito Muy bien O sea Sí que está bonito Se ve el dorado Intenso Y potente Pero Tengo mis dudas Y este tono Me va a durar En los ojos Más de dos horas Porque Por más que lo estoy aplicando Por más que le estoy dando Es de esos colores Que Se caen en pedacito Entonces No sé Está bonito y todo Pero tengo mis dudas Al respecto Con él Lo estoy aplicando En la parte de adelante Me gusta mucho también El contraste entre los dos Se ve muy bonito Pero No sé Es un poco extraño Lo voy a estar dejando así Y voy a tomar Una brochita pequeña Y voy a difuminar Un poco Los botes Para que no me quede Nada marcado Y con mucho cuidado Porque son de esas sombras Que levantan Una cantidad de brillito Que por donde la pases Ahí Se te queda pegado Por encima De todas las sombras mates Entonces Con mucho cuidado Voy a difuminar El bote De cada sombrita Yo en cuanto a las sombras Shimmer y mates Lo voy a dejar así Estuve limpiando Porque se me llenó Todo esto De brillo Tiene muchísima caída Y no sé Me esperaba un poco más De la sombra dorada La roja no La roja me encanta Al igual los mates Pero esa dorada Como que me la esperaba No sé Diferente Igual la primera que pusimos La que es Efecto mármol La verdad no me gustó Voy a probar ahora La máscara de pestañas Para ya terminar entonces La parte de arriba De los ojos El empaque es completamente negro De plástico Uuuuh Uuuuh Que personalidad Que personalidad La de esta máscara de pestañas Dice Huda Beauty Y por aquí Ese es el nombre De la máscara de pestañas Yo estaba leyendo otra cosa Y en la parte de atrás Nos dice Que este es el efecto Que vamos a obtener Con esta máscara de pestañas O sea De esto a esto Vamos a ver si es verdad Tiene una puntita Que es para dar volumen Y la otra Que es encurvada Y es para O sea Rizarte las pestañas Y alargarlas Así es que vamos a probar A probar primero La que es para volumen Que sería esta De la parte de arriba Y así es como se ve Que es la que nos va a dar Entonces El volumen Para que ustedes vean Más o menos El efecto De la máscara de pestañas Lo voy a dejar ahí Con una pasada Para que ustedes vean No sé La diferencia Si la pueden notar Yo sí veo Que aquí se ve Como que más intenso Que en este ojo Voy a usar el otro lado Para hacer un ojo Y ver la diferencia Uy que lindo está este Miren la puntita Es un poquito más Enculvada Y con esta Vamos a pintar La parte de arriba De nuestras pestañas Esta es la que va a hacer Que se nos pongan Como que rizaditas Y más alargadas Es bien cómodo Me encanta Porque lo puedes usar Tanto así Como O sea Al contrario Y notar Que no me ha creado Ni un grumito No lo voy a estar metiendo Sino que le voy a quitar El exceso Porque eso sí Sale bastante Y ahí entonces Si corres el riesgo De que se creen Grumitos en las pestañas Un ojo Con máscara Y uno Sin la máscara De pestañas Creo que ahí Se puede ver La diferencia Completamente Me gusta mucho Y eso es una sola capa Ustedes vieron Que usé simplemente Una sola vez De un lado Y una sola vez Del otro Y se ve súper bonita Sin un grumito Bien separadas Y bien pintaditas Se ve hermoso No sé si O sea Creo que sí se nota La diferencia Ojos terminados Con máscara de pestaña Y sinceramente Se ven Unas Pestañotas Increíble Así ha quedado El maquillaje De los ojos Completamente Mi rostro también Ignoren que se me fue la mano Con el iluminador Pero Al final te deciden Mis ojos así No aplicanle nada De pestañas postizas Porque siento Que la máscara de pestaña Hace tremendo Tremendo Papel Señores Apliqué Una segunda capa Nada más Y ahí pueden ver Ustedes El resultado A ver si se necesita Más máscara de pestaña Yo creo que no Se ve Perfecto Les puedo platicar Perfectamente De cada producto Y que ustedes vean Cómo se ven Con las opiniones finales En el orden En que los aplicamos Y con este Me voy rapidito Porque es algo Que tengo que seguir probando Lo que es el exfoliante Pero me encantó Sinceramente Como primera impresión Quedé súper encantada Con este producto Máscara de pestaña Fue lo último que aplicamos Pero vamos con ella También Ya creo que Lo notan Que no me apliqué Arañotas O sea Para que yo no me aplique Arañotas Es porque mis pestañas Se ven espectaculares Y es gracias A este máscara El precio del máscara Se lo voy a dejar por aquí No es un máscara Económico Pero siento Que es bastante bueno Porque tienes dos en uno No sé si les ha sucedido Que en ocasiones Quieren una máscara de pestaña Compran una máscara de pestaña Muy encantada Y obtienen que sí Que les da volumen Pero que no les alarga Las pestañas Y van y se compran otros Yo viví así Con dos máscaras de pestaña Como que mi combo perfecta La combo La combo Siento que aquí Tienes los dos en un producto Bueno por eso es El precio del producto Porque tienes dos en uno Y siento que es mucho más cómodo En vez de cargar Con dos máscaras de pestañas Cargas con esto Y estás lista Y happy El empaque está muy bonito No es pequeño O sea Es bastante grande Y gordito Como pueden ver ahí Pero siento que es perfecto Es perfecto para tener Esos dos productos en uno A mí sinceramente Me funciona súper bien Y ya Desde ya lo amo Este sí les digo Que lo amo Simplemente lo tengo que probar Durante el día Para ver cuánto me dura Tal vez les estaré platicando de eso Pero si quieren una reseña Así que lo pongamos a prueba Todo el día Déjenmelo dicho En un comentario Aquí debajo Y yo lo voy a hacer Con mucho gusto Ahora sí Vamos con la paleta La señorita Mirando el maquillaje Así como que Me gusta como se ve el maquillaje Siento que es una opción Para navidad Tal vez me la haga Quitando ese tono dorado O sea La paleta me gustó Las sombras mates Pigmentan súper bien De verdad O sea De maravilla Las sombras mates Se difuminan bien Este tono rojo También se ve Muy bonito Y con el dedo Pigmento espectacular Ustedes lo vieron También pienso Que como ese rojo Está este de aquí Que es un shimmer normal Ahora Mi problema fue Con estos shimmers De aquí Que son como que Mármol Aunque este no lo probé Este se ve súper cremoso Simplemente le hice el swatch Y se veía perfecto No lo probé en el ojo Pero no sé Este de aquí No me encantó Para nada Otra de las sombras Que es como que Huda Beauty Quisiste Es esta de aquí Que no entiendo No entiendo La finalidad De esta sombra En esta paleta Para nada Porque la pigmentación Como vieron Es súper clarita Dios mío Ya yo la estaba Rompiendo la paleta Así sin terminar Las reseñas O sea Es una sombra Súper clarita Si tienes Como yo Un párpado graso Es una sombra Que o sea No No te la recomiendo Para nada Porque te va a sudar Muchísimo Se te van a hacer Los pliegues ahí Y se va a ver Feísimo No se puede aplicar Por encima De una sombra Porque te quita Prácticamente La pigmentación De la sombra Ya que lo probé Por encima del swatch Y te apaga Por completo El tono shimmer No sé la verdad Para qué lo hicieron Para qué sería Si ustedes saben Déjenmelo dicho En los comentarios Si la han probado Tal vez para un look Así de tempranito En la mañana Que te aplica Simplemente eso Por encima Pero a mí Personalmente Lo que se me va a ver Es un aceitito Ustedes vieron Que se veía Como si fuera Un aceitito En la mano Si yo me aplico Eso en el ojo Va a parecer Que salí con aceite De oliva En los ojos Yo no sé Sinceramente Esta cosa No me gustó Para nada Lo que es Esa sombra Lo demás Siento que sí Es una paleta Muy bonita La combo de colores Está perfecta Es neutral Es perfecta Para crear maquillajes Tanto de día Como de noche Se ve de verdad Encantadora la paleta Claramente necesito Probar muchas más sombras Para saber si la paleta O sea Me gusta Para hacer otros looks Ya con este look Sinceramente me gusta Solo que estoy Muy no sé Muy coqueada Con esa sombrita dorada Aunque mirándolo así En maquillaje se ve bonito Pero esa sombra Tiene un efecto Súper extraño En el rostro Una cosa que no les dije Al inicio Es que la paleta Tiene la belleza Cifra de precio De 67 euros Es una paleta Que no es nada Económica O sea 67 euros Casi 70 euros Una paleta Se me hace Súper súper exagerado Pero por ahí Rondan los precios De Huda Beauty Yo veo que las paletas Grandes de ella Cuestan unos 64 Esta ya llegó a 67 Así es que los precios De ellas cuestan por ahí Ahí yo les dejo mi opinión Obviamente queda ya De parte de ustedes Como que Decidir si la compran o no Todas las sombras Están buenas O sea La paleta está muy buena Por la pigmentación Que tiene Simplemente saber jugar Con las sombras Cosas que yo no supe hacer Con esta de aquí Creo Y no sé A lo mejor sea la sombra Que es así Y ya Por la única sombra Que no les recomiendo Es esta de aquí O sea Por la única sombra Que yo digo que No O sea No Es esta de aquí Porque no tiene ninguna finalidad En esta paleta Según yo Pero todo lo demás Sinceramente Me encantó Es todo lo que les puedo decir Al respecto Aún me sabéis Qué les pareció Este maquillaje Ahora me voy a hacer Algunas fotitos Para Instagram Como siempre Y después a desmaquillarme Qué tristeza Pero bueno Espero que les haya gustado Muchísimo Este video No se olviden De suscribirse A este canal De activar la campanita De notificaciones De regalarme Una manita arriba Y de compartirlo En sus redes sociales O con sus amigos Para que esta familia Siga creciendo Yo les mando millones de besitos Y nos vemos En un próximo video Chao